¡Vamos todos a la pista! Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar ¡Vamos todos a la pista! Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar Por ella me voy a aprovechar para ver si la puedo olvidar ¡Vamos todos a la pista! Y arriba las mujeres Y arriba la Unión Americana Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Aplaudan a los novios Aplaudan a los novios Aplaudan a los novios ¡Alóquate, compadre! ¡Ahí para Martín, hombre! ¡Arriba los taxistas de Utah! ¡Y también las pasajeras, hombre! ¡Arriba el sitio San Jerónimo! ¡Arriba los taxistas de Utah! 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 Gracias por ver el video